La música y los riegos que llevamos Los sementales de Nuevo León tuvieron un aparatoso accidente cuando viajaban por la carretera que comunica a los municipios de San Felipe y Silao, estado de Guanajuato. De acuerdo con Univision Entretenimiento, el percance ocurrió por el pésimo estado de la carretera. Los neumáticos del lado derecho de la camioneta donde viajaban los sementales de Nuevo León, tocaron la orilla de la carretera y como no había cuneta por el peso, el vehículo fue resbalando hasta caer varios metros abajo, hasta que fue detenida por un árbol. Por fortuna solo tuvieron lesiones leves. A través de un vídeo que publicó en su muro de Facebook, Juan Carlos González, líder de la agrupación Los sementales de Nuevo León, comentó sobre este aparatoso accidente, «Gracias a Dios un árbol nos salvó. Nunca nos había pasado algo así en 25 años que llevamos de carrera». Por su parte, Israel compartió una serie de fotografías del aparatoso accidente, «A pesar de lo aparatoso del accidente estamos bien gracias a Dios, todo pasa en un segundo, gracias a todos por su apoyo y sus muestras de cariño». Hoy los sementales de Nuevo León vivimos para contarlo, ahora a trabajar esta noche en Zamora, Michoacán. Esto es parte de la música y los riegos que llevamos los músicos para llevar nuestra música por todos lados y llevar de comer a nuestras familias. Al lugar del accidente llegaron paramédicos de Cruz Roja, quienes trasladaron a los músicos y otras personas que venían en el vehículo, a un hospital de Silao, Guanajuato. Y con el profesionalismo que los caracteriza, los sementales de Nuevo León llevaron a cabo el show que tenían programado ese mismo día en Zamora, Michoacán. El show debe continuar, después del aparatoso accidente, los sementales de Nuevo León nos presentamos en Zamora, Michoacán, «Consternados y adoloridos aún, por lo sucedido, pero cumplimos con nuestra presentación. Gracias a Dios, mil gracias a todos por preocuparse por nosotros y por sus buenos deseos y comentarios». En esta nota, accidente automovilístico. En esta nota, accidente automovilístico.